Música 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 Mi zona casca es mi que voy a llegar baby Mi que voy a llegar baby Mi que siento y va calor a tropes No va a mucho costa pon caliente Mami voy a llegar no se pone en miente Deberta a tu chima y va hasta el yoga Mi tinga y tus no llegan mis talores Ella no quiere que le regale flores Ella lo que quiere es que le de otra vez Mami vacila Mami cubo ché en donde dile más Ella en la calle pero fatiza Yo no soy un brujo y ella está hechizada Mi zona casca es mi que voy a llegar baby Mi que siento y va calor a tropes No va a mucho costa pon caliente Mami voy a llegar no se pone en miente Deberta a tu chima y va hasta el yoga Mi tinga y tus no llegan mis talores Ella no quiere que le regale flores Ella lo que quiere es que le de otra vez Y se te notas la maldad yo lo veo en tus cara Ves ella muy en el hotel llegando a caravana En la noche llamaba pa' que te quites la gana Tú sí me conoces, vos fuiste en body yuliana Mami, chizvizame, a todas le doy banda Tere la mulata que a mí me encanta Baby, tú no entiendes, te leyentes tantas Setenta de diablas y treinta de santa Mami, vacila A mi cubo, ché, donde le llama Ella es de calle, pero bautiza Yo no soy un brujo y ella está hechizada Mi zona, casmique, bollega, baby Miquel, cinti, bollona, trope No para mucho, cuanta con caliente Mami, vacila, no te pone en mente Debo estar tú, si mami, basta el yoga Mi tinga y cruzó, llegan mis talores Ella no quiere que le regale flores Ella lo que quiere es que le dé otra vez A la luz Esto es todo el 5% Esto es todo el 5%